¡Para todos los mineros del Perú! ¡El Quijero del Sur! ¡Y los amantes de Tacna! ¡Eso! Somos mineros de Tacnavala Vamos a ganar el Corrila Plata ¿De qué nos sirve el Corrila Plata? Cuando la vida vamos perdiendo Somos mineros de Tacnavala Vamos a ganar el Corrila Plata ¿De qué nos sirve el Corrila Plata? Cuando la vida vamos perdiendo Somos peruanos con tanta riqueza Y la pobreza se va agrandeciendo Así es la vida del pobre minero Va sufriendo de su mala suerte Somos peruanos con tanta riqueza Y la pobreza se va agrandeciendo Así es la vida del pobre minero Va sufriendo de su mala suerte Así es la vida del pobre minero Va trabajando día y noche Las explosiones y la polvallera Son las detribas de mi sufrimiento Así es la vida del pobre minero Va trabajando día y noche Las explosiones y la polvallera Son las detribas de mi sufrimiento ¿Verdad? Así es la vida Yolita Y hacia la vida Negrita Por los estados Y serables El pobre Pierde su vida Así es la vida Yolita Y hacia la vida Negrita Por los estados Y serables El pobre Pierde su vida Para el área concentradora Y a la mina de Coquepala Si o no, con Marlita Dari Para el área concentrada